Mirad qué guapo, tío. Espérate, lo comparto, ¿eh, chavales? Ay, siempre me equivoco de escena, soy bobo. Mirad qué guapo este, ¿eh? ¡Fua! ¡Esto sí que quiero jugar, eh, amigos! ¡Diablo! ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo se ve, eh? ¡Guau! ¡Qué guapo! Se ve increíble, ¿eh, tío? Ah, es que lo he visto antes ya, este. No era una reacción 100%, pero... A ver, el título, los títulos estos que están poniendo son como un poquito medio... como sacados del premier un poco, ¿no? Sí, muy bien, ¿eh? Se ve increíble, tío. ¡Qué guapo, tío! ¡Fua! ¡Qué guapo, amigos! Se ve muy, muy, muy tocho, ¿eh? Se ve muy tocho, tío, ¿eh? Se ve muy tocho. Mola mucho. La verdad que tengo unas ganas de probar este juego brutal. Yo sé que la mayoría de gente como que se la pela un poco estas cosas, pero yo sinceramente es que es mucha nostalgia de cuando era chavalín que jugaba esto 24 horas del día con mis amigos en casa, tío. Era una locura. Me encanta. Lo vamos a jugar siempre. No han dicho fecha tampoco ni nada, ¿no? O sea, es como 2024 y ya, ¿no? ¿O qué? A ver. No, ni ya. PS5, Steam, ¿vale? Bueno, nosotros lo jugaremos en PC, obviamente. Unreal Engine, ¿eh?